El día de hoy en el estudio de Info 7 AM se encuentra con nosotros el candidato a gobernador de la coalición por la transformación de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña. Muy buenos días, señor. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario. Coménteme, ¿cuál es el sentimiento de Eviel Pérez Magaña al iniciar esta campaña? ¿Va a ganar la elección? Claro que voy a ganar y bueno, un arranque con el pie derecho, muy contento. Tuve la suerte de recorrer nuevamente el día de ayer parte del estado. Estuvimos en La Cuenca, allá en mi pueblo. Estuve en Salina Cruz con una recepción verdaderamente impresionante. Salina Cruz representa hoy un potencial importante para nuestro estado. Ayer estuve en un encuentro más con ellos. Estuve en la costa, en Pinotepa. Verdaderamente hermoso, un evento que no tuvo precedente la belleza de la mujer de la costa, la fortaleza de los hombres, de los campesinos, el volver a escuchar a los jóvenes que desean garantía de su primer empleo. Y bueno, llegué ayer a una verbena que organizamos aquí en la ciudad capital. Y bueno, muy contento porque hoy hemos iniciado una campaña donde buscamos tener un contacto directo con la población. La participación de los ciudadanos va a ser fundamental para poder enriquecer este proyecto de gobierno y para poder fortalecer esta campaña, la presencia de los jóvenes, hoy me da vitalidad y me da fuerza para poder enfrentar este gran reto que es por la transformación de Oaxaca. Ahora bien, en esta etapa de intensa lucha, quisiéramos saber qué es lo que opina Evel Pérez Magaña de la democracia. Sin duda, la democracia debe de ser una herramienta fundamental de este gobierno. La participación ciudadana, para mí la democracia es la rendición de cuentas, es tener un gobierno que apueste con claridad a que todas sus acciones de gobierno tengan la transparencia que demandan los oaxaqueños, a que podamos impulsar un pacto social que tenga el encuentro con las voces de Oaxaca, lo he venido diciendo, con los empresarios, con los comerciantes, con los campesinos, con los jóvenes, con las amas de casa, con las mujeres campesinas, con los maestros. Ayer también hice la convocatoria que hagamos un pacto por la educación. Soy un convencido que la educación será la ruta más corta para transformar la historia de nuestro Estado. Tengo tres hijos hermosos, donde estamos haciendo un esfuerzo importante para que ellos agarren desde la educación todo el conocimiento para poder enfrentar los retos de la vida. Y estoy seguro que todos los padres de familia queremos eso para nuestros hijos. Por eso es que vamos a seguir apostándole a generar los pactos, un nuevo pacto social que nos permita tener conocimiento claro de lo que demandan los actores políticos y sociales de nuestro Estado. ¿Qué es lo que va a hacer Miguel Pérez Magaña si gana? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener los oaxaqueños? Un gobierno con puertas abiertas, un gobierno con capacidad de diálogo, un gobierno que tenga el contacto directo con los actores políticos, un gobierno que va a tener claridad de que hoy tiene que apostarle a los grandes proyectos que nos permitan detonar las regiones, un gobierno que va a tener siempre como herramienta los derechos humanos, que va a tener en su gabinete a los mejores hombres, con compromiso, con actitud positiva, que podamos verdaderamente aportar con nuestro trabajo diario la posibilidad de transformación que demanda Oaxaca. ¿Qué es lo que viene en estos días? Viene una campaña muy intensa, viene un recorrido por todas las regiones nuevamente, vamos a ir al encuentro de las voces, a hacer nuestras propuestas con claridad, privilegiando la política de altura, Oaxaca quiere, y los oaxaqueños he visto en esta pre-campaña que hice, quiere una campaña alegre, con propuestas claras, con respeto principalmente a la ciudadanía que nos está dando la oportunidad hoy de recibirnos en las regiones, y voy a ir a ese encuentro de manera muy respetuosa, muy alegre, voy a ir con un equipo de hombres y mujeres que están hoy ayudándome en esta campaña importante para mí. ¿Desea enviarle un mensaje a todo el público que nos está viendo? Mi agradecimiento porque en este arranque de campaña hemos tenido la fortuna de poder contar con todos y cada uno de ustedes, vamos a ir a cada uno de los pueblos, de las ciudades de este hermoso estado, y vamos a llevar las propuestas que buscan la transformación de Oaxaca. Evel Pérez Magaña, candidato a gobernador de Oaxaca de la coalición por la transformación de Oaxaca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho, como siempre, a tu atención. Muchas gracias. Vamos a continuar con la información. Gracias.